Más de 300 millones en medicamentos e insumos fueron entregados a servicios de Alto Paraguay. Mediante la Quirabana, la embarcación con la cual se trasladó al personal administrativo de la 13ª Región Sanitaria, asegura la provisión de medicamentos e insumos en los servicios sanitarios de todo el departamento para los próximos tres meses. Así también serán distribuidas las vacunas antigripales en las cuatro cabeceras departamentales Bahía Negra, Puerto Olimpo, Carmelo Peralta, Puerto Casado y servicios dependientes para lograr un blindaje sanitario de las poblaciones más alejadas. El traslado se realizó por el río debido a la falta de caminos para acceder a la población chaqueña. Asimismo, fueron reforzados insumos para las lanchas ambulancias. La visita fue aprovechada para realizar ecografías obstétricas y ginecológicas de seguimiento y control de pacientes. No. 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 Gracias.